El reconocido artista de la plástica granmense Manuel Oliveira Álvarez Moa llega una vez más a su tierra natal, el municipio de Niquero, esta vez con la colección Libre Albedrío como parte de las actividades de la edición 46 de la Jornada de la Cultura de este territorio sureño. Radicado en Manzanillo, pero sin dejar sus raíces niquereñas, Moa presenta en esta muestra pictórica 15 piezas con una amplia gama de colores, evidencia misma de su fértil imaginación y esencias creativas. Como su nombre lo indica, no obedezco a ningún plan preestablecido, ni siquiera a concepciones estéticas fundamentadas. A mis 73 años de edad no me limito a enmarcar mi obra en una tendencia artística determinada y pinto lo que va surgiendo. Me gusta ser el primer sorprendido de lo que va brotando, del pincel, lo que va apareciendo en el lienzo. Por eso se llama Libre Albedrío, porque no respeto cánones, líneas, es más una pintura del instinto. En la apertura de la nueva exposición de Moa en el Cine Sierra Maestra, recibió el agasajo de los artistas niquereños y la Dirección Municipal de Cultura en esta localidad suroriental. El público que allí se dio cita pudo apreciar una colección diversa, impregnada de colores, que llevan al espectador al quehacer marino de su pueblo natal y de Manzanillo, ciudad que lo acogió hace más de 40 años. Venir a Niquero es una obligación. Ese regreso es muy necesario para quien nació aquí en este pueblo y su primera juventud transcurrió todo. Salí de Niquero a 17 años, pero nunca me ha alejado totalmente de mi pueblo. Con Libre Albedrío, Manuel Olivera Álvarez celebra además medio siglo de vida artística. 50 años que acumula en su quiecer pictórico, donde resaltan 24 muestras personales, exposiciones colectivas en varias provincias del país y la ciudad de Bogotá, Colombia, y numerosos reconocimientos, entre los que sobresalen la medalla Raúl Gómez García, el premio Bayamo y la medalla Aniversario 60 de la UNIAC. A mí nunca me ha interesado la pintura anecdótica, yo no cuento historias. Es el hecho artístico, el hecho pictórico en sí. Es lo que en un tiempo se dio por llamar, a mediados del siglo pasado, arte por arte. Colores, trazos dinámicos, amplia creatividad en cada lienzo caracterizan a Libre Albedrío. Exposición de Manuel Olivera Álvarez Moa, que en medio de la Jornada de la Cultura Niquereña 2023, abrió sus puertas para deleite de sus coterráneos de este pueblo sureño de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.